El color de tus ojos Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las pies El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento Te vi Me viste al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos sonrisas Paso algún tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La verdad Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas cita De tanto amarnos Nos volvimos Nos extraño No sé quién Tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy Ahorita? Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah 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 Pasando el tiempo Analizando la ruptura La versión La versión Que tiene No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tu mano Ni tú ¿Dónde estoy Ahorita? Seguramente Y pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera cita Tomó y tu mano Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, 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 ay Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Me voy pero me llevo todo Todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero en ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en la Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en el amor Pero con su propia voz Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar En ningún otro lugar Pero te amo Pero te amo Mucho te amo Bebé 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 ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas Quien habla O tal vez O tal vez Lo hayas olvidado Bebé Yo no soy tan mal Bebé Sabes que te amo Salgamos Salgamos en viernes Y hablemos De frente Igual y le robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo Tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Mi corazón Iván Igual y le robo un beso a tu boca Y déjase creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El último viernes Bebé, niño no malo Niño ama A tú A tú El último viernes El último viernes ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba? Que tu adiós no lastimara Hoy regresas para aquel Tú fallaste a la cabeza de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A pedradas de tu vida Me sacaste, sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de alas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al bebé Antes que te hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnude Tú fallaste a la cabeza de ayer ¿Cuándo más yo te quería? ¿Cuándo más yo te quería? Antes que te hagas pisar el infierno Antes que tiembre de alas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al bebé Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnude Otra vez, otra vez Sal de mi vida, por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de alas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al bebé Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnude Otra vez, otra vez No sé Si puedo olvidarte Es probable que Nunca no me Solo espero Que cuando vuelva a escuchar de ti Me digan Que tú tampoco eres feliz Que solo tú has sido conmigo Para mí Las cosas no han sido fácil No te he dejado de pensar Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, 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 cualquiera Que van a saber Que van a saber Si no los has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste Que no he podido armar Que no he podido armar Este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú Faltas tú Aquí En mi corazón Olvidarte Como Si te miro en todo Regresa por favor O Banda Carnaval Olvidarte Tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, 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 cualquiera Que van a saber Que van a saber Si no los has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste Que no he podido armar Este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú Faltas tú Aquí En mi corazón Olvidarte Como Si te miro en todo Regresa por favor No leves No te vas Minimum No te vas Que no tenía señal, que no me ponga mal Que no tomé con calma, que porque tan insegur yo te dejo Te lo juro, que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción, ahorrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Me estabas engañando, quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder Me diste para abajo y ya no, me vas a ver Tampoco eres idiota, o solo por placer te dejaste convencer Alguien debió salir de ese maldito hotel Infiel, y no canto porque sé Canto para desahogarme Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Me estabas engañando, quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder Me diste para abajo y ya no, me vas a ver Tampoco eres idiota, o solo por placer te dejaste convencer Alguien te vio salir de ese maldito hotel Infiel, infiel Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel, infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel, infiel No sé cómo le hice 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 Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50, chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Igual te hago enojar Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya nos emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Aparezco y desaparece De mi vista Hacer el amor Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Haré su sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Y son los recoditos Y son los recoditos mi amor Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Haré su sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Si no le hago falta Estar aquí está de más Nunca nadie te amará, jamás De esta forma en que te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no, no te sientas mal Yo no digo que no puedas un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Esta victoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Si parece presunción Perdón, perdón Simplemente yo me baso en lo que veo Ya te di un millón de besos y viajé en tu piel Y hasta sé leer tus gestos al derecho y al revés Pero no, no interpretes mal Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar Es que hay de nosotros dos Una historia que parece imposible de borrar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Esta victoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Me refiero a mi derecho de antigüedad Esta vez soy yo El que ya no quiere Y no me interesa Si es que mis palabras de una forma duele Esta es mi postura Y tu llamadura Esta vez soy yo Quien llega a los besos Sabes bien que nunca he sido muy fanático de los regresos Las segundas partes Las segundas partes Rara vez funcionan Y todavía peor Cuando como tú Son mala persona Tú visualizaba una vida contigo Hacia las cosas bien Y de eso hay mil testigos Y quedar el extra no sirve de nada Así la otra parte no es tan interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte Por mi parte tú eras todo y bien Lo sabes Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez te toca Y estarme rogando Rueganme 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 Porque me está gustando Pura Rueganme 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 Una vida contigo Hacia las cosas bien Y de eso hay mil testigos Y quedar en extra no sirve de nada Así la otra parte no es tan interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte tú eras todo y bien lo sabes Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez te toca a ti estarme rogando Ruegame, ruegame, ruegame Porque me está gustando Ruegame, 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 ruegame Mi meta contigo es ser mejor Por persona, reírnos de todo Hacernos mil nomas Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda Mi meta contigo es mirar adelante Y nuestro amor sea lo más importante Mi meta contigo es ser más que tu amigo Y en todo apoyarte Mi meta contigo es viajar y viajar Conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es mirar Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa Un febrero catorce llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos Y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es seguir siempre juntos Hasta hacernos viejos Sebastián Mi meta contigo es viajar y viajar Conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa Un febrero catorce llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos Y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es seguir siempre juntos Hasta hacernos viejos Hasta hacernos viejos Hasta hacernos viejos Música 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 Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda es mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda es mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar Pero no quedó Aunque observo algunas cosas que dejaste Al mirarla siento que me falta el aire Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas más amargas Y esas charlas cada noche a la hora de la ser No lo sé Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos van a ser para ya no extrañarte No lo sé Cuando camino se viene a mi mente Tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo No te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba Te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias De todos mis actos Pues te fuiste Para siempre De mi lado Gracias México La banda El Rico De Don Cruz Y Zárraga Sebastián Yatra Para ustedes Los amamos Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas más amargas Y esas charlas cada noche a la hora de la ser No lo sé Quien tomara el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos van a ser para ya no extrañarte No lo sé Cuando camino se viene a mi mente Tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo No te cuido Cuando te actúe Le cerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba Te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias De todos mis actos Pues te fuiste Para siempre De mi lado Te hacía llorar Acariciarme, que tengo sed de ti Voy a acariciarme, que tu amor me hace tan feliz Nunca es suficiente, siempre quiero más Porque al conocerte conocí a mi otra mitad Con la que puedo reír, con la que puedo desahogarme Y con quien puedo compartir mis ilusiones y mis planes Con la que puedo ver la luna y desvelarnos cada noche Haciendo cada travesura que a los dos se nos antoje Yo solo sé que me quiero quedar Toda la vida en tus brazos Para poderte acariciar Y dar este amor constante a diario Yo solo sé que me quiero quedar En el lugar más importante Es dentro de tu corazón Que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar Porque te amo como a nadie Sebastián Sebastián Con la que puedo ver la luna y desvelarnos cada noche Haciendo cada travesura que a los dos se nos antoje Yo solo sé que me quiero quedar Toda la vida en tus brazos Para poderte acariciar Y dar este amor constante a diario Yo solo sé que me quiero quedar En el lugar más importante Que dentro de tu corazón Que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar Porque te amo como a nadie Y no te quiero fallar Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir A veces me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor de nadie y tú mejor nadie No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo No te olvidé No te olvidé No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Gracias por ver el que no cometas Y es tu pregunta si no me asegura Me attacks de ti Y en el proceso estoy Ay no opens Que No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a vida no sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba La que cuando me besaba Yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida no sé quién El resto lo hice El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso Tú me cambiaste la vida para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial I'm I oversia I I ¡Gracias! ¡Gracias! La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final te cuentas, una no es ninguna Y una no es ninguna, mi reina Cristian No vale No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final te cuentas, una no es ninguna No te contaron mal, 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 no te contaron mal Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más Me da coraje Es tu postura Parece que Estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincorre Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene Me arreglo Parece que Hacerme llorar Me alimenta Me go Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más Me da coraje Es tu postura Parece que Estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincor Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene Arreglo Parece que Hacerme llorar Te alimenta El ego Te lo advierto Te lo advierto Te lo advierto Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A aquellos tiernos o los que llevan veneno? ¿A cuál de todos echas más de menos? De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Que por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla para responder ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responder No puede esconderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber qué se siente Llegar con dos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Y eres el amor de mi vida Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber qué se siente Llegar con dos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Y eres el amor de mi vida No sé por qué me engañas Si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño Por no saber decirte adiós No sé por qué me aferro Si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo Como también mi corazón Y hasta parece que lo hice todo en vano Hasta la sombra de tu amor Que me ofrecería Que me ofrecería donde voy Cada vacío Y por si lo recuerdas Te diré Que aún te necesito Sebastián Sebastián Porque si puse el mundo entero En tus manos Me haces nada a mi interior Te vas y pierdo la razón Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas Y por si no recuerdas Fuimos fuego y fuimos agua Que por si no recuerdas Tus abrazos serán míos Porque si no recuerdas Te llené cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Que aún te necesito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podría igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado, encontré mi buena suerte Tan solo al quererte, y quiero quedarme por siempre Mi amor, abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor De tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor De tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música Música Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas Pa' no sentir dolor Música Y aguantar la calor Música Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Le levantamos unas morras Y yo se armo el fiestón Música Que ya me siento mejor Música Y, y me di cuenta que no te quería tanto Como pensaba yo Música Música Porque en medio de la pena Una morrita bien buena me besó Música Y se me olvidó Andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta le quedo extrañadita ¿Qué pasa en la botella? Que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Música Música Y así mero te olvidé mi reina Música Cristian Nodal Música Música Y, y me di cuenta que no te quería tanto Como pensaba yo Música Porque en medio de la pena Una morrita bien buena me besó Música Y se me olvidó Estaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta le quedé extrañadita ¿Qué pasa en la botella? Que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Música ¡Gracias por ver! Sé que duerme mi amor, créeme que a mí también Sé que vas a llorar, te sentirás morir, pero vas a estar bien No me digas que no, no te aferres a mí El tiempo va a pasar y yo solo seré una fea cicatriz Un día te voy a ver, tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer y entenderás por qué me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti Amor Vas a estar bien Solo quiero que tú seas feliz Un día te voy a ver Tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer y entenderás por qué me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti Yo entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti Pero pensando en ti E fatalmente Es lo que me digas que no me digas que no me digas de aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel. Y haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Caminando de la mano, tú eres mi razón de ser. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras. Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel. Y haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Caminando de la mano, tú eres mi razón de ser. Caminando de la mano de la mano, tú eres mi razón. Caminando de la mano, tú eres mi razón de laOS. Caminando de la mano, tú eres mi razón de la